Caminos desde el día en que le dimos, ir a ver que hay más allá. No es un adiós crecer los dos, es sólo dar un paso más. Y por eso no te digo adiós nunca más. Así como el día sigue a la noche, todo final anuncia siempre un nuevo comienzo. Que nos volvamos a ver, gracias por tanto.